El tag de la mejor amiga son simplemente... Me perdí, me perdí. Es que te quiero ver porque no quiero ver la cámara. Sí, no es boba. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gabriela Isabel, si eres nuevo y no me conoces, también te doy la bienvenida. Y hoy les traigo a mi mejor amiga. Hace poco hice un video y les conté que quería hacer el tag de la mejor amiga, pero mi amiga no estaba segura, así que todas me dejaron comentarios abajo deciéndome que querían verla, así que aquí está. Hola, me llamo Fabi y por fin estamos grabando este video y estoy súper emocionada. Sí, el tag de la mejor amiga son preguntas sobre nuestra relación de amistad o como se diga y tenemos que responderlas de forma correcta o me imagino que hay que hacerlo de esa forma porque somos mujeres amigas, nos debemos conocer al máximo, exacto, entonces vamos a ver qué tal y sin más que decir, empecemos. La primera pregunta es ¿cuándo y dónde nos conocimos? Ok. Ella es mi vecina y yo la conocí desde hace tiempo y siempre la veía, pero no nos parábamos porque entonces conseguí la fecha. El 20 de julio del 2007 fue la primera vez que salimos porque ese fue el primer día que esperaron el libro de Harry Potter and the Deathly Hallows, entonces me invitaron y dije que sí. Fue súper cómico porque en realidad, como dice Fabi, nos habíamos visto, a veces ella estaba como afuera jugando con la bicicleta o yo que estaba jugando con la bicicleta, algo así era, con mi hermano, pero nunca habíamos hablado y ese día mi mamá como que conoció a su mamá o empezaron a hablar, invitamos a Fabi y fuimos al mall pero no sabíamos que iban a estrenar ese libro ni nada porque ni leíamos, sino que de casualidad llegamos al mall y vimos como, era como tipo un festival o algo así, y mucha gente haciendo una cola gigante como para comprar el libro, entonces ese fue el día que nos conocimos, fue como que nuestra primera salida o algo así. Al first date. Exacto, y fue 2007, no 2009, yo pensé que era como 2009. 2007, que fue ese tiempo, o sea, 8 años, no sé, 9 años. Y es mi vecina, como ya dijiste, que es lo mejor. Puedo cuando quiera, me acaso. Si no tengo leche en mi casa, vengo para acá. Es lo máximo, de verdad es lo máximo. Un recuerdo juntas, creo que tenemos demasiados, demasiados. Yo tengo uno en mente, no sé tú. Bueno, sería cuando fuimos al concierto, los Jonas Brothers, porque es que la cosa fue que estábamos obsesionadas, y entonces en la ciudad se agotaron los tickets, y nos fuimos a otra ciudad, y me fui con sus papás, y fue una experiencia demasiado bien, y ahí fue cuando ya estaba comenzando la amistad, entonces súper mejor. Cierto, de ahí nos volvimos súper pegadas, porque como nos gustaban tanto los Jonas Brothers, hacíamos todo juntas, ¿te acuerdas que hicimos unos videos para YouTube? Ay, sí, cuando salió Camp Rock. Hicimos videos para YouTube, yo creo que alguien los borró, no sé quién habrá sido, pero eso estaba en YouTube, y era que si, las Jonas Sisters, y grabamos, ay no, y bailamos. Y damos al concierto, nos pusimos lo mismo, su mamá nos planchó el pelo. Sí, sí, y viajamos que sí, era bastante tiempo para verlos nada más, pero fue lo mismo. Y conocimos a Florida. Exacto, conocimos a Florida en el hotel, o sea, fue lo más, ese día fue lo máximo, fue lo mejor. Ay, todavía me acuerdo. Ok, eso me gusta. Describe a tu amiga en una palabra. Hay muchas palabras para, pero si tengo que, ok. Es difícil, en realidad es difícil, yo estaba pensando, pero es muy difícil. Es que, o sea, te puedo llamar Diva, pero si vamos a hablar de palabras, o sea, sería sincera. Ay, yo también, o sea, de palabras, yo diría loca, porque tú eres medio loca. No, pero, así palabras diría incondicional, porque honestamente, de verdad, hay que... Para lo que sea, tú puedes contar con Fabi para lo que sea. Y lo bueno es que Gabi está siempre directa conmigo, si le hago una pregunta, tenemos la confianza del mundo. Y, o sea, si tengo algo pueste, me va a decir que me veo fea, que me debo cambiar, o sea. Algo que no te guste de tu amiga, yo sé lo que vas a decir. Que se tarda mil años para arreglarse. Si, yo le digo, si tiene que salir, si tenemos que salir a las siete, yo le tengo que salir a las seis y media para que salga a las siete. Porque si no, no sale nunca. Si no, la espero horas y horas y horas y todo. Mira, no está lista y está tomando fotos. Y para mí, algo que no me gusta de Fabi, que digas que estás gorda. No me gusta que digas que estás gorda. Como mucho. No, tiene el cuerpo espectacular, o sea, literalmente espectacular. Y ya, estoy gorda, yo creo que no, no está gorda. Es que cuando como mucho me siento gorda. Mentira. La llamas de alguna forma especial. Nunca hemos tenido nombres, o sea, por ejemplo, nosotros en el teléfono tenemos como best friend, pero es que nunca es como que, best friend. Sí. Siempre ha sido Gabi y Fabi, Fabi y Gabi. Cuando nos hagan con ella, la llamo Gabriela. Ah, y yo también Fabiana. Esta es muy fácil, ya la respondimos prácticamente. ¿Quién tarda más en arreglarse? O sea, sin duda. Fabi se tarda, Fabi es súper rápida y sale súper linda y todo, pero demasiado rápida. Yo me salgo. Claro, yo me puedo traer como una hora y media. O sea, y tiene todo listo, pero se tiene que sacar el pelo, se tiene que... O me cambia la ropa. Exacto. Y tiene una que se va a poner eso, pero después dice, no, me quiero poner esto ahora. Es realidad. ¿Sabes cuál es la película favorita de tu amiga? ¿Puedo elegir un programa de televisión? Sí. Pero es que películas, no sé. O sea, por ejemplo, yo tampoco tengo una favorita. Exacto. Nuestra favorita película sería Mr. Beans. ¡Dios! Pero nuestra película como de amigas. Famos la película como cuatro veces. ¡En el cine! Famos cuatro veces al cine. O sea, cuando estábamos juntas nos encantó ver esa película. Yo la amo todavía. Y un día, un día de eso fue mi cumpleaños y yo dije, bueno, vamos a otra vez con la amiga. ¿Sabes cuál es el famoso, la persona famosa favorito o favorita de tu amiga? El primero que no tiene uno, pero ahorita se llama Piero de El Bolo. Piero, Piero lo amo. Pero ella tiene una lista eterna. Sí, porque es que... Nick Jonas fue por muchos años. Exacto. Como por seis años. Y ahora Piero se llevó mi corazón. Cuando lo conoció en el aeropuerto, ¡Fabi, Fabi! Y yo, ¿qué? O sea, yo no supe de quién estaba hablando. Yo, exacto. El tuyo, favorito. Es que difícil. Que yo ni siquiera sé si tengo uno. Es que ya no hay... No, yo creo que... Tú nunca has sido así como yo. Tipo, te gustaban ni siquiera normal. Exacto. Te gustaban Nick Jonas, pero no era como que uno solo. Y ahorita, yo no puedo pensar en alguien que te... Así como que guau o que te fascina. O sea, por ejemplo, me encanta Zac Efán, pero no es que sí. Sí. Muero por él. Es como tu amor platónico, así. Exacto. Yo nunca he sido así de... O sea, tener una obsesión y que me encanta. No. O sea, no puedo pensar en uno. Te gustan muchas personas, pero no hagas así como que... Exacto. Te fascina. Una fue un concierto de Ed Sheeran y obviamente fue súper genial. A él te encanta, pero me encanta su músico. Exacto, pero está bien. Es como que te fascina. ¿Qué quieres ser tu amiga de mayor? Pero creo que ya somos mayores. O sea, no sería como una pregunta, pero ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Ah, Fabi quiere ser como event planner. Como que esas personas que planean eventos y están estudiando eso. Así que es súper genial. Tú puedes aprender mi graduación, mi boda, mi todo. No lo habíamos pensado. A mí me gusta planear las cosas. Y es muy bueno haciendo eso. Muy buena. Y la vida, o sea, es una lista de cosas. Obvio que le encantaría estar en Broadway o le encantaría cantar o... Algo que tiene que ver con, o sea, música o actuación. YouTube, cosas así, pues todo lo que sea estar frente a una cámara. Así que sí, por ejemplo, televisión, películas, todo eso es lo que yo necesito hacer con mi vida. Exacto. Lo mejor. La siguiente es, ¿sabes cuál es la comida favorita de tu amiga? Para mí es difícil, porque tú no eres así como esas personas que solo come una cosa. Exacto. Bueno, pero sí tengo mi favorita comida. Yo diría que... Siempre lo como con tu hermano. Sushi, eso quiero decir. O sea, sushi es como que lo que más te veo así que comes todo el tiempo. Pero eres súper flexible con la comida, ¿no? Exacto. A mí me gusta casi de todo. Todo, exacto. No tengo problemas con... Gaby sí es súper picky, o sea... Sí, es súper picky, demasiado. Pero no sé, diría que su favorita comida es salmón. Porque lo como demasiado. Mucha gente dice lo mismo. Es como que yo como salmón demasiado, demasiado. Pero, o sea, le gusta también tipo mantequilla de maní, o sea, esas cosas... Y le encanta el cheesecake. Demasiado. Es que... Es depende, o sea... Como que si estoy comiendo sano... Y le encantan las arepas. Me fascinan las arepas. Yummy. Si estoy comiendo sano, salmón todo el tiempo. Es como que mi comida favorita. Y peanut butter, jelly, esas cosas... Y le gusta quillen pie, esas cosas así. Y le gusta quillen pie, esas cosas así. Y lo amo. Pero así así, sí. Muchas cosas en realidad. Y pasta, pizza, esas cosas así. Pero diría porque salmón, porque siempre está comiendo salmón. Cuando llego a su casa... Gaby, estás cocinando salmón. Siempre. Exacto. ¿Sabes cuál es la cosa que más odia tu amiga? Está difícil. Es difícil. Yo soy una persona bastante tolerante. Y si... O sea, si no le gusta algo no te va a decir. Sí. O sea, obvio que a uno que... Pero no... Si haces algo en público no te va a decir que sí. Sí. O te da mala cara. O sea, se queda sonriendo. Soy como muy intolerante. Pero no sé. Lo que yo diría que no le gusta a ellos es a la gente con mala educación. O sea... Demasiada. Gente así odiosa. Como que creída. Sí, exacto. Es lo único que no pasa. Porque desde esto soy súper tolerante. Y a ti algo que odias... Ajá. Algo que esto no lo puedo decir en cámara, pero... No, tampoco. Mentira, mentira, mentira. Ajá. Algo que odias... Siento que las personas que manejan son muy lentos. Porque es que se desespera. O sea... Ella piensa que yo manejo súper rápido. Pero es que... O sea... Y la gente que no pone la... Los cruces. Lo cual es la frase que tu amiga dice más. No puedo decir esto porque tú dices... F*** all the time. No. A ver. Ahora, en realidad. Vamos a decir otra palabra más. Fabi, 10 minutos. 10 minutos. Eso puede ser. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Hoy te escribí eso. Cuando ya venía hay que... Ya casi. Para ti. ¿Qué vas a hacer hoy, Fabi? Voy al gym. Voy al gym. Voy al gym todo el día. O sea, ella es la persona que más va al gimnasio. O sea, yo como que me inspiro. Cuando la veo es como que... ¿Cómo hace? Yo la regaño. Porque cuando no va... Porque me deja sola. Exacto. Pero, Fabi, todos los días... Y no se crean que es el gimnasio al que vas a ir a caminar hablando. No. El gimnasio que vamos es fuerte, pero fuerte. Es que el gimnasio es como mi... Mi tiempo de... De no... Sin estrés, sin nada para relajarme. Y sudar. Tú tienes demasiada energía. Exacto. Tengo que comarla de alguna forma. Ajá. La siguiente pregunta es... ¿Dónde le gustaría vivir a tu amiga? O sea, dónde es su sitio... De como que de sus sueños. Bueno, es que... Gabi a veces cambia su mente. Pero... Sería entre Nueva York o Los Ángeles. Esos son sus... O sea, si podría tener dos casas. Los tendría en esos dos lugares. Yo siempre lo he dicho. Y yo creo que... Tendría que si un apartamento en Nueva York. Y que si una casa en Los Ángeles. Por siempre. O sea, es como... Las dos ciudades que más me fascinan. Fabi seguramente... Como que no tiene un asil específico como que muera por mudarse ahí. Pero siento... O la vería viviendo en Barcelona. Algo así. Sí. Yo fui a Barcelona dos veces y me encantó demasiado. Sí. Es muy moderna. Exacto. Llena de juventud. Creo que la vez estamos hablando de eso. Que dijimos que te gustaría como que no tener que sacar el carro todo el tiempo. Exacto. Y esas cosas. Y como que Europa puedes caminar y esas cosas. La siguiente pregunta es ¿Cuál es el miedo o fobia de tu amiga? Para Fabi, los patos. Yo no sé por qué. Y lo peor es que donde vivimos hay patos en todos lados. O sea, sales de tu casa y hay patos. ¿Verdad? Hay patos, patos en todos lados. No sé cómo vives acá. Pero no sé por qué me ha... O sea, creo que son... Cada vez... Cada vez que salimos es como que hay un pato. Entonces Fabi se echa para atrás y yo tengo que ir al frente como que moviendo los patos, por ejemplo. Yo un día me quedé fuera de mi casa tipo media hora porque había unos patos y no los podía sacar. No podía, no podía. Yo no entiendo por qué. Yo esperaba hasta que se iban sin molestarlos porque si no... Bueno, yo creo que me traumaticé porque fue porque yo antes tenía un perro. Y lo que pasó fue que a mi perro le gustaba perseguir los patos. Entonces una vez persiguió al pato, el pato voló hasta el lago y mi perro se metió en el lago. Y cuando se metió y lo fue a agarrear, el pato casi me ataca. Eso yo creo que también eso me traumatizó. Y ahí se veía como que sí cocodrilo o algo así. Yo también hay cocodrilo. Esto es como que... El safari está de aquí. Para mí. Para Gaby diría que a Gaby le gusta tener una rutina. Entonces, por ejemplo, yo siempre hago que se corte el pelo. Exacto. Cosas así. O sea, cosas que las sacan fuera de su zona de... De confort. Exacto. Excepto los viajes. Los viajes sin el... Hoy también, a donde sea que no haya ido... Por ejemplo, el verano pasado por fin voló sola por la primera vez. Sí. Y desde ahí como que le agarre el gusto. Exacto. Y ahora me gusta viajar a donde sea, me fascina. Pero antes eso era un miedo. Así que sí salir de mi zona de confort es como uno de mis miedos. Yo siempre trato de decirle a Gaby que... O sea, trate cosas nuevas. Sí. Sí. Y lo mejor de todo es que desde que empecé a hacer eso, como a probar cosas nuevas, le pierdo el miedo y me doy cuenta que me gustan muchas cosas. Y bueno, esas fueron todas las preguntas. Yo me divertí demasiado y por fin tenía a Fabi en mi video. Honestamente, desde que empecé el canal, como que grabarlo con ella. Creo que les haya gustado, que hayan conocido a mi mujer amiga. Que por cierto, es como la que me dice, ya grabaste, ya subiste videos. Pero siempre está pendiente del canal. Siempre está encima de ella. Por ustedes. Siempre. O sea, Fabi es la que me dice, pero ya, pero ya grabaste, ya tienes que subir videos. Es tarde, no sé qué qué. Y eso me fascina. Ojalá que salgan más videos. Así que si quieren, que tienen ideas de videos que podamos grabar juntas, déjenlo saber abajo. Tenemos un video planeado que he querido hacer entonces. Y sí, tenemos muchos videos. Fabi me da muchas ideas, así que ella es parte de este canal también. Así que gracias. Voy a aprovechar este momento para enviarles saluditos, como siempre les digo, a las personas que me comentan y me apoyan. María Bea García. Laritza Rúa. ¿Tú quieres decir alguno? No. Ok. La Arni. Stephanie Álvarez. Travieso. Travieso. Es que tiene como cuatro A's. Sandra Casado. Javier Galinde. Belén Ruiz. Angélica Rondón. Yuli Tapa. María Fernanda. Karen Reyes. Valesca Ávila. Sofía Rodríguez. Karen Delgado. Natalia Nieto. José Ignacio Venado Peña. Estrella Albizo. Sayuri García. Gracias. Porque ella es de las personas que creo que me empezó a seguir desde que estaba empezando. Así que gracias. Malika Boa. Camila Bernay. Karen Tatiana. Soy Fabi. Me gusta tu nombre. Creo que te saludo en otro video. Y cada vez que veo tu nombre me recuerdo a mi mujer amiga. Frida Carrera. Mafer Tapia. Betania Reyes. Garitza Rúa. Gisely Zaramillo. Ingrid Torres. Mela Rosa. Fernanda Ortiz. Mari Gago. Silvia Caride Bartrons. Mireia Samaniego. Ale Life. Victoria Rivas. Les enviamos muchísimos saludos y besitos. Gracias por todo el apoyo. Si no estás al canal te invito a hacerlo. Es muy muy fácil. Solo tienes que darle al botoncito rojo que está ahí abajo de suscribirse. Y así no te vas a perder de ningún video. Si te gustó este video no olvides darle una manita arriba ya que me ayuda muchísimo. Fabi se sabe todo esto. Todos los comentarios los leo. De verdad les den las gracias por todo el apoyo que me dan. Y cada vez somos más en este canal. Y estoy súper agradecida. Y todas gracias a ustedes. Les envío millones de besitos. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.